Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Foro de la Ignorancia en este martes 23 de junio, un programa en el que hoy vamos a hablar de diferentes temas, vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar también de radiocontrol. En fútbol hablaremos con uno de los jugadores que se ha comprometido con el área cruz de fútbol de cara a la temporada 2020-2021, que es Dani García, que regresaba la temporada pasada al conjunto norteño y que se convertía en uno de los grandes bagajes ofensivos del área cruz de fútbol desde su llegada procedente de la Unión Suya. Y hablaremos también con uno de los entrenadores de la primera regional, y es que de cara a la próxima temporada van a haber muchísimos cambios en los banquillos de la primera regional. Hablaremos con José Betancourt, que se ha despedido como entrenador de la altavista cruz de fútbol después de dos campañas al frente del conjunto capitalino. Y también, en la última parte de nuestro programa, pues hablaremos con Luis Moreno, que es un piloto de radiocontrol de la isla de Lanzarote. Otros años ha hecho un calendario internacional a través de Europa, en España. Este año, pues, con motivo del COVID-19, pues, un poquito más limitado y queremos conocer cómo se presenta esta última parte de la temporada para él. Ya en las últimas semanas, pues, ha podido realizar algún entrenamiento. Por tanto, quitarse ese monillo de estar con el coche de radiocontrol. Como siempre, les decimos que estamos emitiendo en directo a través de nuestro canal de Facebook, también a través de nuestro canal de YouTube. En Facebook le pueden dar a Me Gusta. En YouTube se pueden suscribir y cada vez que emitamos en directo o subamos algún vídeo, pues, recibirán una notificación. Y también nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales como Instagram y también a través de Twitter. Son los contenidos que tenemos preparados para este programa número 27 del Foro de la Ignorancia aquí en Lanzarote Deportiva. Comenzamos ya y lo hacemos enseguida presentando a nuestros ilustres ignorantes y como decíamos, comenzamos presentando a nuestros compañeros que nos acompañan cada tarde aquí en el Foro de la Ignorancia de Lanzarote Deportiva, Domingo Travieso. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es lo que tiene ser compañero, que el compañero acompaña, como la propia palabra dice. Muy bien. ¿Ha cerrado la ventanita? A ver, voy a mirar, si no la ventanita. Sí, cerrado. Muy bien. Y cerra el micro entonces también. Y también presentamos a Néstor Morales. Néstor, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Navito va aprendiendo poco a poco. Sí, sí. Cierra el micro. Sí, sí. Ok. Hoy mandas tú, Rubén. Si no... Y espérate que no, porque falta la mesa de mezclas, como digo yo, el poder cambiar las cámaras y demás. Si no, se la quitaba. Realización. A ver, eso tiene un pop. El jefe, ese es el jefe. Se ha conectado el jefe. El jefe. El jefe. Pues yo no me voy a confesar ahora. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a meternos en materia. Vamos a presentar a nuestro primer invitado. Como decíamos, uno de esos jugadores que ha renovado con el aliado de fútbol. Dani García. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? Uy, te escuchamos un poquito bajito. Espera un segundo. Ahora te escuchamos mejor. Sí, ahí. Buenas tardes. Nada, Dani. ¿Cómo estamos? ¿Cómo has pasado todos estos meses de confinamiento en casa? Aburrido, sobre todo, pero bueno, entrenando, manteniéndose uno un poco en forma y bueno, como buenamente se podía, ¿no? Haciendo poquitas cosas y nada. Bueno, el área club de fútbol durante la semana pasada anunciaba tu renovación. Es decir, ¿vas a echar otro añito en el área por ahora? Sí, ahí yo, cuando ya pusieron lo de la renovación, que yo hablé con el club, con el entrenador, con el presi, yo puse una frase como que no me gusta dejar las cosas a medias, ¿no? Y la verdad que este año me quedé con esas pinitas de que se quedó con la temporada media. Y bueno, vamos a seguir este año, otro añito más y vamos a intentar acabar lo que empezamos. A ver si conseguimos, a ver si hacemos un buen año y conseguimos un objetivo que es el de subir. Un área que, bueno, se ha ido moviendo con todas esas renovaciones, con algún jugador que también ha llegado, también como todos los equipos, alguna que trabaja. ¿Cómo estás viendo la plantilla que están confeccionando de cara a la temporada 2020-2021? Bueno, pues Domingo, la verdad que bien. Se ha renovado gran parte de la plantilla que estaba el año pasado, que la verdad que ya era un buen bloque. Se han ido un par de jugadores, como tú bien dices, y han llegado algunos y seguramente que llegue alguno más, yo no lo sé, pero probablemente llegue algún jugador más seguro, que nos venga bien para el equipo, para reforzar las líneas. Y bueno, la verdad con ganas ya de empezar, de volver al campo, porque la verdad que ha sido bastante jodido todo esto, pero bueno. Buenas Dani, me alegro de verte, que hacía tiempo que no te veía. Como decías, llegabas a la ARIA la temporada pasada, con la temporada pasada, venías de Unión Suriaiza, aunque es verdad que sonaba tu nombre incluso para Unión Deportiva Lanzarote. Llegaste a una ARIA que estaba en su fase ascendente, porque empezó bastante mal. La verdad que el club norteño empezó la copa de las peores de las maneras, perdiendo esos tres partidos en la copa. Viviste un cambio dentro del club, porque viviste el cambio de entrenador de Tobal a Juanda. ¿Cómo viviste ese cambio? ¿Cómo se vivió ese cambio de entrenador en medio de una temporada, apuntando a los puestos de playoff? ¿Cómo vivieron eso en el vestuario? Buenas tardes, Néstor. Pues mira, te comento. Yo al final, cuando llegué, ¿no? Cuando llegué a la ARIA, la época creo que fue en noviembre, por ahí. La verdad que el equipo no iba muy bien, pero no es que yo sea un talismán, ni mucho menos, pero la verdad que el momento que yo llegué, encarrilamos ahí unos seis, siete partidos, creo que sin perder, y la verdad que nos volvimos a enganchar. Y bueno, después las cosas entre sanciones, lesiones y demás, las cosas parecían que no iban tan bien. Se dio el caso que en ese momento estaba Tobal como entrenador, y bueno, al final nos estaban dando unos resultados. Ya estábamos ahí casi cerca, a punto de salir de la zona playoff. Y bueno, la directiva vio que el equipo necesitaba un cambio, y bueno, ahí llegó el cambio entrenador, llegó Juanda, y la verdad que con Juanda estuvimos dos semanas, y la verdad que me quedé con ganas de seguir aprendiendo de él, porque la verdad que lo que nos transmitía era todo súper positivo, y bueno, este año se ve que repite, y contento de que esté él como entrenador, ¿no? Dani, comentabas anteriormente que las lesiones, las sanciones, fue una temporada rara en cuanto al tema de lesiones. El ARIA estuvo plagado de lesiones incluso tú mismo. Es decir, hubo semanas en las que estabas entre algodones, que prácticamente no podías entrenar, y que solo estabas jugando los partidos, fue una temporada rara en eso, en cuanto a lesiones en el ARIA. Sí, la verdad que sí, porque mira, Ubai venía desde la temporada anterior, tocaba la rodilla, creo que no pudo jugar nada de la Copa, Carlos Rosa estaba igual, empezó, creo que la Copa no la jugó nada, y empezó jugando en Liga, y varios jugadores más estaban así como tocados, y yo también la verdad que tuve un poco mala suerte, porque yo el primer partido mío, que fue contra la Resilio en Alta Vista, también me sentí, y ahí estuve como un mes y medio, que apenas podía entrenar, y intentaba jugar un ratito, intentaba portarle al equipo, aunque estuviera medio tocado, pero siempre las ganas de uno de jugar, aunque en los entrenamientos no pudiera estar 100%, pero después de los partidos, si aguantaba 30 minutos, 30 minutos, es más, tú no sé si te acuerdas el partido contra el Marítima, que fue la jugada, y ya estaba tocado, seguí un poco más, y al final, mira, con suerte metí el gol, y tuve que pedir el cambio, porque no podía más, y así me pegué un par de partidos, apenas entrenar y jugando, intentando aportarle al equipo y a mis compañeros lo que yo tengo para aportar, y la verdad que sí, que al final, después del tema de las lesiones, la verdad que es jodido, porque luego White como que volvió a recaer un poco de las molestias de la rodilla, Roberto con el pubis, Carlos Rosa también era otro de los jugadores que prácticamente entrenaba poco, porque estaba muy tocado, pero también éramos una plantilla un poco corta, y bueno, teníamos que tirar con lo que teníamos. Y pese a todos esos inconvenientes, pese a haber comenzado mal la liga, todas las lesiones que tuvieron, cambio de entrenador, pese a todo eso, se para la liga y ustedes iban terceros, vamos, que si no se para la liga, todavía se la disputan al San Bartolomé. Al igual llegar al primer puesto estaba un poco complicado, porque estaba un poco lejos de San Bartolomé, pero la verdad que sí, que desde que llegó Juanda, no es por menospreciar el trabajo de Tobal, porque también lo hizo bien en la etapa que estuvo, pero la verdad que con Juanda, no sé, como que cambió un poco el rol, la chispa del equipo, y la verdad que yo tenía muy buenas esperanzas en poder estar en zona play-offs, y luego en los play-offs dar mucha guerra, la verdad. Oye, Dani, con todo este mercado de fichajes que estamos viviendo con los equipos, sobre todo de preferente, un jugador como tú, que ha estado en preferencia, y sobre todo en tercera división, supongo que también habrás recibido ofertas de otros equipos, ¿qué te ha hecho quedarte en haría y no irte a otro club, incluso de una categoría superior? Mira, a mí no me ha llamado ni el chino mío, imagínate. O sea, que con eso te digo todo. Con la calidad que tiene, me cae la leche. Ni la chica de Urbafón a las 3 de la tarde para fastidiarla así. La verdad que he escuchado rumores por ahí, que si el Lanzarote, que si el Gaiser, o sea, son rumores de gente que te llegan, que te dicen que te van a llamar y tal, pero a mí te digo, de momento no me ha llamado nadie, pero mira, yo ya me comprometí con el Ariga, y este año me voy a quedar ahí sí o sí. Estaba por aquí viendo la tabla de goleadores de la pasada temporada, Dani, que normalmente es defensa, pero que el año pasado jugaba un poquito más adelantado en banda, y Carlos Rosa, los dos máximos goleadores del Ariga, los dos con seis goles. ¿Cómo se explica eso, que dos jugadores de corte defensivo hayan sido los máximos goleadores del equipo? Bueno, yo cuando llegué a la Ariga estaba jugando extremo, la verdad que ahí ya no era nuevo para mí, porque ya había jugado ahí bastantes partidos, tanto en el Gaiser como en el Gaiser, y bueno, lo de Carlos Rosa no me sorprendo porque jugaba de estrategia nuestra, ofensiva, los cones, la falta, tiene un martillo en la cabeza y todo le cae, parece que tiene un imán, y todo lo que tocaba lo metí. Y aparte de eso, teníamos buenos lanzadores, que las ponían donde la cabeza del jugador, y la verdad que bien. Y yo, pues mira, con suerte de cara al gol, la verdad que metí un par de goles, este año metí seis en el Ariga, dos en el Gaiser, y nada, me quedé con la espinita esa de la apuesta que tenía ahí con un compañero, pero bueno, ya pues terminamos la respuesta, ¿eh? Oye, el Ariga 2021 va a tener sus cambios, como mencionábamos antes, pero quizás el más significativo, sobre todo para la gente del pueblo, sea la baja de Vladimir, que se va al San Bartolomé. ¿Cómo te pilló a ti la noticia? Pues a mí me la contó él directamente, yo no sabía nada, y un día por allí, por el norte, nos cruzamos, y me dice, negro, me llamó el San Bartolomé, la verdad que me hace ilusión, digo, pues Vlad, vamos a ver, ¿sabes? Es otra categoría, si al final es jugador ya, un jugador como con la edad de Vlad, y a lo mejor ya, que tiene casi los 40, 38, 39, tiene por ahí, no lo sé bien, si le transmiten esa ilusión, ese gusanillo, y él quiere, pues yo, por mí, perfecto, ¿sabes? La verdad que llapó por él, es un palo para nosotros, porque es un jugador que nos aporta bastante, es como el entrenador dentro del campo, y bueno, que le vaya, yo le deseo todo lo mejor, que le vaya bien, y ojalá que tengan un buen año. Y con todas estas renovaciones y fichajes que ha hecho el ARIA, que prácticamente, pues, que no en su totalidad, pero prácticamente la plantilla formada, ¿qué jugadores te gustaría a ti personalmente que, o regresasen al ARIA que están fuera, o que se incorporasen al proyecto norteño, Dani? Pues, Ernesto, yo me quedaría, tal cual, me quedaría con los que tenía el año pasado, y luego, lo que venga, pues, bienvenido sea, no, si vienen a sumar, pues, bienvenido, pero la verdad sí que, no sé, no sé qué decirte a quién, porque de fuera, de lo que es del pueblo, o del municipio, o del ARIA, no hay, creo que no hay jugadores por fuera, eso es Tobladi, ahora que se fue al San Bartolomé, pero creo que no hay jugadores así, que sean de ahí del municipio, que estén en otros equipos, o sea, que decirte que fiche algún jugador, pues, no sé qué decirte, porque, bueno, te digo, me quedo con los que tenía el año pasado, y todo lo que venga, que venga a sumar y aportar, y para adelante este año. Dani, también eres un hombre de club, porque también le echabas una mano ahí a la base, creo que entrenabas a los porteros de Néstor, entre otros, bastante bien, bastante bien entrenado. Echando una mano también a la base del club, ¿no? Sí, ahí yo llegué y me dijeron si le echaba una mano al pre-Bes a mí, y, bueno, ahí como yo me metí ahí, como también tenía a mi hijo metido ahí en el club, y, pues, iba con ellos a los partidos, iba a los entrenamientos, y luego, yo, como ya estaba ahí, ya me motivaba, decía, Chacho, ¿por qué no me pongo ahí a entrenar a los porteritos? Y, mira, tú, me ponía vídeos, porque yo de portero no tengo ni idea, sé que ahora tienes que parar con las manos, pero un poco más, y me ponía vídeos por las tardes, y apuntaba ejercicios, e intentaba explicárselo a los niños, y la verdad que súper contento yo con los niños, que son un poco morrú, sobre todo los de Néstor, pero bien, bien. No, pero era curioso, ya había veces que entrenaba, coincidía a Benjamín y a Benjamín, miraba para el Benjamín, tenía más cuerpos técnicos, tenía tres veces más que yo, o sea, decía, vamos a ver, esta gente viene preparada, porque si no estaba Roberto, estaba Miguelito, estabas tú, pero sí, la verdad que ese trabajo olvidado de los porteros, que no se puede trabajar, muchas veces uno plantea los entrenamientos y no puede hacer los ejercicios específicos para porteros, por falta de tiempo y por falta de personas, porque si somos dos, y tú veías que nosotros teníamos una horda de chiquillos ahí, digamos, increíble, pues se agradecía y el trabajo de específicos de porteros es necesario, sobre todo en esas categorías bajas, donde van aprendiendo, van formándose y más en un pueblo como haría, que el chiquillo que entra, el chiquillo que hay que cuidar, que hay que mimar, porque tiene que cumplir toda la fase de categoría. Digo, para aprender de entrenador de porteros, te tienes que pasar por la peluquería del Mood, que él fue entrenador de porteros y seguro que te enseña algunos trucos, eso de pisarle las manos a los niños y no, pero algún truco te enseña. Sí, nada, yo, bueno, lo que le iba a decir era esto, que la verdad que sí, que éramos ahí, yo creo que para los niños el cuerpo técnico éramos pocos, porque tú sabes que casi prácticamente te hace falta un adulto por niño, porque son unos terremotos, y nada, me quedo con que los niños, tanto los jugadores de campo como los porteros, o sea, se le notaba como esa pequeña evolución y bueno, yo al final me sentía realizado y súper contento por ello, espero que el próximo año volver a estar ahí con ellos y tratarles enseñar un poquito más. Por cierto, que yo no sé por qué, pero me han tocado todas las preguntas de bajas, otra de las bajas es la de Néstor, y al año que viene no lo tienen por ahí arriba. Ah, pues eso no lo sabía, no lo sabía, la verdad. Pero bueno, se lo pierdo, se lo pierdo. Lo hallaré de menos, sin duda, está claro. El club familiar y la verdad que tiene una escalación increíble y la verdad que se está bastante bien. Está viviendo del empate al Teguise, está viviendo con eso, vamos, lleva toda la temporada con esa historia. Y con gol de un pre-Benjamín, que hay que decirlo también. ¿Coger algún equipo, Dani, de la base o vas a seguir echando una manita? ¿Coger algún equipo? No creo. Echar una mano ahí con los que estaba el año pasado, con los niños, eso, seguramente. Si el club quiere, pues yo encantado, la verdad. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta más para Dani. Por cierto, día de San Juan, yo que sé que tú eres uno de los que vive San Juan, ¿cómo lo vives este año? Pues, la verdad que... Lo tenemos complicado. Un pan lo grande, la verdad, porque este año, bueno, me enteré la semana pasada que para poder hacer la hoguera, creo que tenías que pedir un permiso al ayuntamiento y demás. Bueno, un poco de rollo. Hoy es el cumpleaños de mi sobrina, ya estuve con ella un ratito por la mañana, ya la felicité y, bueno, se la va a hacer una festita ahí como buenamente se pueda con sus amiguitas y nada, ya tranquilo. Pues, Dani, darte las gracias por haber participado en la tarde de hoy con nosotros aquí en el Foro de la Ignorancia. Y nada, muchísima suerte de cara a la nueva temporada, por cierto, nueva temporada que todavía va a prolongarse porque hasta octubre parece que no va a comenzar nada. Así que, paciencia y largo verano el que nos espera. Bueno, señores, muchas gracias, un saludo y nos vemos pronto por los campos. Hasta luego. Cuídate. Hasta luego. Pues era Dani García, uno de los jugadores del área de la club de fútbol para esa temporada 2021. Por cierto, un área de club de fútbol que también anunciaba la renovación de Dani González, como me quería apunta, que también continuará en el equipo de cara a la próxima temporada. Ya son 17, si no mal recuerdo, jugadores los que ha anunciado el área de club de fútbol en apenas una semana. Los fichajes que se siguen moviendo y una competición que, bueno, que va a tardar en empezar, porque hoy comentabas que, bueno, hasta octubre creo que no van a empezar las competiciones y no se supone las primeras competiciones. Sí, sí, por eso, las primeras competiciones, por eso te digo que... Estamos hablando de jugadores preferentes, estamos hablando de la regional preferente. Claro, por eso te digo que la regional se va a ir a mucho más. A noviembre, 15, mitad de noviembre. Bueno, así tienen un mesito y medio para poder entrenar. Del 1 de octubre hasta el 15 de noviembre, más o menos. Hombre, y así también nuestro próximo año. No, 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 y digo yo que así nuestro próximo invitado que lo tenemos ya ahí en el backstage y seguro que nos está escuchando así tiene también un poco más de tiempo para buscar equipos, Julio. Será por tiempo ahora. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Pues nada, nos vamos a publicidad y a la vuelta ya estamos con nuestro próximo invitado. Gracias. y a la vuelta y a la vuelta ¡Gracias! 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 de seguir o no, que también tendríamos que debatirlas si también me interesaba o no, pero bueno, se dio la circunstancia que ellos quisieron cambiar y como yo suelo decir, pues los entrenadores a veces decidimos hasta cuándo estamos en un club y los clubes también tienen su posibilidad de decir hasta dónde seguimos, pero la verdad que bien, entendible, o sea que lo mejor de todo es que uno sale con la puerta abierta, que es lo que suelo hacer siempre, porque nunca se sabe las vueltas que te da el fútbol y puedes volver a entrenar ese club. Buenas tardes José, comentabas eso, que han sido dos temporadas y especialmente difícil la última en cuanto a números del altavista, que recordad que el altavista pues quedó colista de la competición hasta que se paró con únicamente dos encuentros ganados, ¿por qué fueron estos resultados tan negativos? Falta de jugadores, demasiada diferencia de nivel en cuanto a otros equipos, ¿cuáles fueron los factores para estos resultados? Fue una temporada típica porque empezó muy mal desde el principio, es decir, tuvimos lesiones, a veces lesiones impropias en la fecha en la que estábamos, date cuenta que la primera lesión la tenemos en el torneo de Apinto, faltando dos minutos para finalizar el tercer y cuarto puesto, Felipe se fractura el radio, lo tenemos muchos meses de baja, empieza la copa, vamos a Tinajo y Javito se lesiona un dedo, se fractura un dedo, una jugada tonta. Se entra de la mano una camisa y tenemos dos meses de baja por la fractura de un dedo. A la tercera jornada una sobrecarga de Chedé y nosotros ya no teníamos opciones para llegar, le dimos descanso hasta que intentara llegar a la liga lo mejor posible. Se lesiona Josué, se lesiona Toño Ramírez, o sea, fue un cúmulo de cosas y por número no, porque la verdad que la plantilla era amplia, si es verdad que luego con el tiempo se fue cayendo gente porque las lesiones eran un poco a veces repetitivas y la gente no tenía que recuperarse. Y yo creo que ahí empezó a torcerse todo y cuando, como se suele decir, lo que mal empieza pues mal acaba, pero es verdad que intentábamos competir, luego la gente en el día a día trabajaba, se esforzaba y luego los partidos pues nos costaba mucho marcar, sobre todo este año nos costó muchísimo marcar, nos costó mucho marcar y sobre todo encajamos demasiado, como es el equipo que más goles encajamos y contra eso es complicado. Oye, ¿cómo trabajas el aspecto psicológico? Porque teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, todo lo que le pasó al Alta Vista la temporada pasada, no es fácil tampoco para los jugadores, es decir, nos estamos partiendo aquí el pecho y los resultados no terminan de llegar por los diferentes factores. ¿Cómo trabajas con los chicos el factor psicológico? Mira, tienes que darle un vuelco a lo que son las sesiones, o sea, las sesiones tienes que hacerlas muy amenas, prácticamente divertidas para que, aunque quieras sacar los conceptos futbolísticos que quieres desarrollar para que luego se vean reflejados en el partido, pero tienes que buscarle un poco la vuelta y que los entrenadores, los ejercicios no sean muy monótonos, intentar no alargarlos demasiado sino hacerlos mucho más intensos y que haya poco parón entre ellos para que un poco no pierdan el sí del entrenamiento y estar junto con ellos y estar con ellos y animarles de que es un tema que como mismo está mal se puede resolver con el trabajo día a día, pero también es muy difícil para el futbolista ver que cada semana, oye, los partidos no salen, que hay partidos en los que compites y que un detalle se va a favor del rival y que tú a veces necesitas mucho más para generar una ocasión o para marcar y es verdad que ellos en ese aspecto no bajaron los brazos, competían en todos los partidos, recuerdo una goleada que a nadie le gusta contra el San Bartolomé, pero siempre dimos la cara, no hubo un mal gesto, no hubo malas acciones y me quedo con eso, con que fuimos a competir y fuimos a sacar los partidos como podíamos, pero intentando dar la cara porque al final defiendes un club y eso es muy importante, es lo que les decía, digo, defendemos un club, la imagen, vienen niños a vernos y no podemos porque un partido salga mal, las cosas salgan mal, pues expulsiones o malas contestaciones o entradas feas que luego pueden ocasionar daño. Comentaba anteriormente José de que había sido una temporada hasta la segunda, porque en la primera habían conquistado el título de Copa, en esta segunda de que le costaba a Dios y ayuda marcar un gol y yo que vi también muchos de los partidos de la Alta Vista, los rivales tenían que hacer muy poco para hacerle goles a ustedes, ellos con media ocasión les hacían un gol. Sí, te digo, nos entraba una sensación de inseguridad entre nosotros mismos, porque el rival, te digo, con dos cositas te generaba quizás una ocasión de peligro y en ocasiones, pues en muchas ocasiones ha quedado en gol, ¿no? Y esa era la parte más complicada, esa era la parte más complicada. Si es verdad que por temas de trabajo y demás no podíamos darle continuidad siempre a la línea defensiva, jugadores que tenían molestia, teníamos que estar cambiando mucho y costó mucho tener un bloque muy estructurado y que te diera solidez. Pero por eso te digo, lo más complicado fue eso. Yo creo que este año lo peor de todo fue que el rival nos generaba muchas ocasiones con facilidad y que nosotros ahí no sabíamos a qué atenernos y nos daba muchos problemas y que nos costaba muchísimo, sobre todo, generarnos otras ocasiones arriba. Y de cara a la próxima temporada, ¿cuáles son los proyectos que tienes en mente? ¿Tienes en mente seguir entrenando? ¿Para hacer un parón tras muchos años entrenando? ¿Cuáles son tus ideas? Pues mira, ahora mismo no tengo nada claro. No tengo nada claro. Primero porque no tengo nada. O sea, no hay nada ahora mismo para poder elegir, digamos, con algún equipo. Y de momento tener tranquilidad, tener tranquilidad. Es verdad que los equipos ya se están moviendo y están intentando cerrar todo cuanto antes para tener esa parcela ya por lo menos cerrada en lo que son los banquillos. Pero todavía queda muchísimo y puede pasar de todo. Puede pasar que de aquí a un mes aparezca algo que me motive, que me ilusione y al final decida. O puede darse las circunstancias también que a lo mejor no entrene y esté un año tranquilamente pues viendo fútbol y viendo partidos de compañeros y algún entrenamiento de algún compañero que también lo haré. Pero no lo sé, no lo sé. Te digo, Néstor, ahora mismo no te puedo decir nada claro porque es que no tengo nada claro. Pueden ser todas esas variables ahora mismo. De todas formas, tampoco se te caen los anillos por entrenar a la base. No sería la primera vez que lo haces. Creo que estuviste también en el Lomo Juvenil. Creo que estuviste, ¿no, José? No, en el serio. Estuve con el Regional dos temporadas y luego sí es verdad que un año que no pude entrenar porque tenía motivos por problemas laborales, no podía acoger ningún equipo, no podía comprometer con ningún equipo. Y el Lomo me dio la posibilidad de trabajar con la escuela, con la escuelita. Y aparte de eso también colaboré mucho con ellos, con el tema de los entrenadores, un poco la coordinación y demás. Y estoy vinculado al club en ese sentido. Por eso digo que no se te caen los anillos por volver a la base, si implicó donde ilusione, ¿no? No, no, claro. Es decir, yo lo digo, nosotros, o sea, por lo menos yo lo pienso así, los entrenadores somos entrenadores de fútbol, no somos entrenadores de categoría. Si es verdad que el 90% de los equipos que he entrenado, por circunstancias, han sido regionales y es donde más he entrenado. Pero eso no quiere decir que si me sale una posibilidad de entrenar un equipo juvenil o un equipo cadete y que, oye, me parece interesante, me ilusiona, me motiva, pues no tengo ningún problema. Ya si es verdad que quizás más abajo sí tendrán problemas por el tema de horario, pero si no, tampoco tendría problema porque al final, si eres entrenador y te gusta entrenar, da igual un poco la categoría. José, ¿qué tiene el altavista para que todo el que pase por el altavista siempre diga lo mismo, que el altavista es una familia? Porque no es así. Mira, yo no es por nada, pero los clubes que vemos o que consideramos desde fuera que son más modestos porque parece que tienen menos medios, parece que les cuesta más en temas deportivos, quizás son los más que te arropan porque lo poco que tienen te lo dan todo, o sea, te dan todo no solo en material, sino el tema de humanos, es decir, están al lado tuyo, cualquier cosa que necesites y al final eso te acaba involucrando tanto que luego participas en más cosas de los clubes porque es recíproco todo, ¿sabes? Entonces el feedback que hay entre el club y el cuerpo técnico y hasta incluso los futbolistas, yo creo que futbolistas que salen de ahí te lo dicen y dicen, mira, yo pues si puedo volvería otra vez porque a lo mejor salen para otras categorías o otros proyectos y se ha dado el caso de gente que ha vuelto, el mismo Adai, que estuvo una época fuera en Puerto del Carmen concretamente y luego vuelve otra vez al club donde salió también, ¿no? Y eso es algo que te llega ahí y te digo, el que pasa por ahí al final se queda enganchado con el club por eso, por la humildad, la bondad y todo, porque te ofrecen todo. ¿Y cómo ves la primera regional la próxima temporada? Porque es verdad que recientemente, como decías, acabamos de hablar con Dani de Laría que parece que es el equipo que más se está moviendo, aunque fue el que más tarde se empezó a mover pero ha confirmado ya a 17 jugadores, el tía, bueno, confirmó a su entrenador, Carmelo que va para el Arrecife. ¿Cómo ves la próxima temporada? ¿Crees que será un poco más igualada, más si cabe, que esta? Que hay que recordar que habían 5 o 6 equipos que se podían meter en play-offs, ¿cómo lo ves? Yo creo que va a influir mucho también el número de equipos que es algo preocupante porque es verdad que se escucha que posiblemente hayan equipos que no salgan a competir no está claro, no lo han dicho oficialmente, ojalá que no, ojalá que no para que no sigamos teniendo cada vez menos equipos en regionales. Es verdad que hay que contar que vamos a tener en la isla 3 equipos en preferente, quieras o no los equipos preferentes también se van a tener que mover entre los equipos regionales y en función de cómo se confesionan esos 3 equipos, pues luego yo creo que va a haber igualdad porque la categoría regional de un tiempo para acá está siendo con mucha igualdad no se ve tanto distanciamiento de muchos equipos y es verdad que hace varias temporadas sobre todo el Taiche que empezó que nadie lo paró y se distanció una barbaridad al resto y el resto empezó a competir para esos puestos que quedaban pero si es verdad que yo presiento de que va a ser igualitaria porque como te comento cada vez está llegando también otros futbolistas que llegan a la liga regional porque ya pues no les apetece viajar y demás pero por lo que se está viendo, sobre todo como tú comentas, el área que es un poco el que más está ahorcando, pero yo creo que hay equipos como por ejemplo yo creo que el Tía, Astinajo que no creo que quizás vayan a modificar mucho la plantilla y cierren el máximo de futbolistas posible que han terminado y le aparezca alguien más y luego pues bueno, pues la llegada de Rubén también al Tite si es capaz de cerrar, que ya la está cerrando creo que piezas importantes en el equipo más lo que le pueda llegar también va a ser un equipo a tener muy en cuenta seguramente Por cierto José, ya que estamos hablando de regional, de tu paso por los banquillos y demás hace muy poquito, se cumplían 10 años del ascenso del Sporting Team a la preferente y ahí estabas tú en el banquillo del Sporting Team ¿Cómo recuerdas eso? 10 años Pues la verdad que muy bonito todo, la verdad, muy bonito y a la vez con mucho sentimiento porque una de las personas que estaba ahí pues ya no está con nosotros y la verdad que el recuerdo también me dio mucha lástima pero sobre todo fue una temporada fabulosa por el grupo que fuimos capaces de confesionar por la gente que llegó, por cómo se involucraron los jugadores y aparte de ser un año histórico para el club y para el pueblo la verdad que como entrenador, pues mira, contentísimo de haber podido participar y estar ese año en ese club Pues esto, yo tengo una duda ¿David Machín era juvenil cuando es? ¿O ya era regional? No, 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 era regional ¿Era regional? Está regional Me pensaba que era de los juveniles No, era de los más jovencitos Era de los más jovencitos Pero sí, 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 era regional Sí, es verdad que ahora no recuerdo si es de segundo De primero creo que no Pero creo que era de segundo año Pues primero solo teníamos a David Álvarez Jugaba lateral derecho Y él sí, sí era regional Oye, que tú viviste también el ascenso del Marítima a Tercera, ¿no? Hace ya, obviamente, muchos más años ¿Cómo...? ¿Se acuerda todavía de las curvas de San Nicolás? Imagina Es inolvidable ¿Se vive igual un ascenso Como aquel Que igual que el ascenso del banquillo del Sporting Tía O tiene sabores diferentes? Hombre, al final No creo que son ascensos Pero quizás como En este caso como entrenador Pues te llega mucho más, ¿no? Porque es verdad que en esa época Estaba en otra faceta mía Antes de ser entrenador Que era de masajista Y que también Juan Antonio Me daba la posibilidad De incluso trabajar con los chicos En los calentamientos de los partidos Yo creo que ahí Entre que me tira de sangre Lo de entrenador Más que Juan Antonio También me ha dado opciones De trabajar en los calentamientos De los partidos Y algún entrenamiento Yo creo que por ahí Me inicié mucho más en lo de entrenador Pero, hombre Los dos son bonitos Pero quizás como entrenador Lo vives mucho más Bueno, que lo decía anteriormente Dentro de la celebración Esa del Sporting Tía Decía que echaba de menos Una persona que es Camacho Que moría posteriormente Y que también, bueno En las fotos que recordábamos Pues ahí estaba Camacho Celebrando Que es el padre de Camacho El jugador que está En el club deportivo mensajero Actualmente Y era carne y una Era carne y una contigo, ¿no? Sí Nos juntamos Nos juntamos en el Recuerdo la temporada Que llegó al Lanzarote Para entrenar Al equipo regional Nos cruzamos ahí Deportivamente Y después de ahí Fue conmigo Fue conmigo a Prácticamente a todos los equipos Sí es verdad Que luego Después del Tía Que voy al Club Deportivo Loco Él quiso descansar Seguía de todas maneras Viendo partidos y demás No quiso estar a pie de campo Pero sí Después de ahí Estuve con él Es un amigo Y te digo Fue muy sentimental El recordar esos 10 años Por esa parte Pero bueno La verdad que Quedé aquí Un abrazo Donde quiera que esté Pues José Darte las gracias Por haber participado En la tarde Con nosotros Aquí en el foro De la ignorancia Veremos Si la próxima temporada Te vemos en algunos banquillos Te vemos en la grada Disfrutando del fútbol Disfrutando del fútbol Seguramente vas a estar Sí, sí, seguro Y al final No entreno Le daré la lata A Rubén Méndez Que me queda al campo A dos pasitos Y le daré un poco La lata por las tardes Allí seguramente Estaba buscando segundos Estaba buscando segundos Digo Si te interesa Tiene una nómina de segundos Tiene un cuerpo técnico Que creo que van a volver Creo que Ya creo que Roy Quería poner Los banquillos más grandes Tiene un cuerpo técnico brutal Ya Buenas tardes Buenas tardes Cuídate Hasta luego Rubén Méndez Tiene segundos Tiene a Miguel de la O Ah, es verdad Claro Y que probablemente También se une al cuerpo técnico Mación Sí, es verdad No me acuerdo de Miguel de la O Es verdad ¿Y la cámara tiene a Jero? Sí, no Sí, es verdad Que incluso a Miguel de la O Lo comentamos aquí Cuando entrevistamos A Rubén Méndez Es cierto Sí, que Rubén decía Que Miguel Era el que más estaba Estaba moviéndose En cuanto a Pues a llamadas De jugadores Y demás Que estaba muy contento Por eso mismo Por el pedazo de segundo Que tenía Pues vamos a hacer Un pequeño alto En el camino Para la publicidad Y nada A la vuelta Vamos ya con nuestro Siguiente invitado Que nos está esperando ¡Suscríbete! 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 cinco minutos de que se ríe ahora la cantidad de combinaciones que se pueden hacer con tres personas nada más, ahora Rubén abajo y dos para arriba, está divertidísimo bueno cantidad, tendrá un número limitado, somos tres bueno, a ver tú para acá, tú para acá, tú para acá bueno, está la misma de antes bueno, en fin, seguimos vamos a presentar a nuestro siguiente invitado vamos a, como decíamos a nuestro siguiente invitado que es Luis Moreno en el mundo de radiocontrol, Luis Moreno buenas tardes, hola, buenas tardes bueno, cómo han sido estos meses, la pregunta que le hago yo a todos cómo han sido estos meses de estar en casa, confinamiento, etc, etc pues bastante duro la verdad de estar continuamente pues con lo nuestro a tener que estar encerrados en casa pues ya te podrás imaginar que es súper duro gracias a que teníamos un simulador para poder seguir en activo pero sin duda no es lo mismo pero bueno, gracias a Dios estamos sanos y en la familia no tocó y en Lanzarote rozó hombre, mejor no hubiera sido nada pero no nos pasó lo que nos pasó en la península uy, perdón perdón Rubén sí, 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 Néstor no, no no, que buenas tardes Luis que decías que eso que podían pues quitarse un poco el gusanillo ese con los simuladores porque se las habrá hecho el confinamiento eterno de no poder practicarlo pues sí, pues sí gracias a que teníamos un simulador para poder competir con gente de la península gente europea y demás y poder quitarnos el mono entre comillas pues se nos pasó menos lento porque la verdad que bastante mal sobre todo las primeras semanas que no podíamos salir y aún así todavía no estamos en disposición de poder entrenar sí se puede entrenar porque pero no en la categoría que yo que yo corro entonces lo más parecido que tenía para ser en activo era el simulador y gracias a eso oye y a día de hoy como tú dices ya pudo entrenar pero no es la categoría que tú que tú lo haces cuál es la diferencia entre entrenar en tu categoría y el entrenamiento que puedes hacer ahora pues por desgracia y como desde hace tantos años pues no tenemos circuito de asfalto en lanzarote entonces solamente hay un circuito de un club el único club que existe ahora mismo en la isla de automodelismo radiocontrol que es el club lanzamigos que es pero es de TT todoterreno vale entonces yo lo que me dedico a competir a nivel europeo es pista lo que es asfalto entonces es como las motos de cross y las motos de motos EP entonces si son motos pero no es la misma técnica no es lo mismo no son los mismos reglajes y no son los mismos coches y incluso te hemos visto que en estas últimas semanas podió entrenar ahí ¿no? donde han podido hacer algo sí sí pues a través de la marca pues para buscar algo que estará activo y demás pues conseguimos un coche para poder entrenar aquí en una categoría que nunca había corrido la verdad sí es cierto que había había estado en en todoterreno en alguna carrera pero no en esta categoría en especial y entrené el fin de semana pasado hice un más o menos una puesta a punto para como yo decía yo para poder saltar aunque sea ir más o menos decente y en la carrera pues la verdad que ha salido bien y gracias a Dios pues nos pudimos entrenar con victoria a ver si sin la siguiente que lo dudo seguimos con la rayita ¿en qué ha cambiado este confinamiento tu calendario? han habido muchas no sé si modificaciones o cancelaciones de eventos ¿se han aplazado o se han cancelado directamente? pues directamente mi calendario se fue al piso por así decirlo completo o sea yo tenía a principio de año cuando nos sentamos para ver que como planteamos la temporada por ponerte un ejemplo el mes que menos fines que más fines de semana estábamos en casa eran dos fines de semana todos los demás meses estábamos tres fines de semana en competiciones ya sea en España sea en Canarias o sea por toda Europa y ahora mismo de aquí a diciembre solamente tengo marcado en el calendario una carrera que es el 10 de julio o sea las demás o se han cancelado o o no tienen el interés ya porque no van a acudir la misma cantidad de personas o directamente se han han desaparecido esos campeonatos lo que ha pasado en casi todos los deportes creo yo que al final pues a mí por lo menos me ha fastidiado bastante el año por no decir completamente porque sin correr no tengo derecho a subvenciones y por lo tanto tampoco puedo pedir patrocinio porque no no voy a lucir nada por así decirlo claro precisamente eso que comentas es lo que lo que están sufriendo pues todos esos deportistas que necesitan de esos sponsors o de esos patrocinadores para poder para poder llevar a cabo sus competiciones tú también te habrás visto afectado por por esto o los sponsors por otra parte siguen siendo proclives a apoyarte yo por lo que es marca de coche sigo con la misma ayuda no la verdad que cero quejas por esa parte porque en ningún momento se echaron atrás ni han cambiado en ningunas condiciones pero en lo que es tema instituciones públicas entre comillas la del menos uno de ayuda que tenemos pues ahora tenemos menos diez por así decirlo porque todo dependía de un proyecto o un dossier que se presentó en el cabildo que supuestamente se basaba en las pruebas que iba a existir porque no era no era un patrocinio en sí como deportista porque mi deporte no es federado está reconocido por la por el CCD pero no pero está reconocido como deporte no es federado entonces no está federado no puedo tener subvenciones entonces era a través de otros medios patrocinio además de la isla sin acudir a pruebas no puedo no puedo hacer patrocinio de la isla y ahora mismo mi soporte económico es un por así claramente es un amigo catalán que tengo que tiene una empresa que viaja conmigo y pues su dinero lo pone en mí así de claro y así de contundente y claro por supuesto mi tío mi tío con la tienda de recontrol en WT Model en la calle Tila Díaz al lado del boulevard pues son los soportes que tengo yo ahora mismo sí es cierto que mi condición laboral ahora mismo cambió ya con el COVID también trajo que yo no pudiera irme a Madrid como iba a ir a vivir a Madrid que me facilitaba también el tema de los viajes que recontrol y demás me he tenido que volver a casa otra vez con mis padres estoy en Lanzarote y he empezado a trabajar en Lanzarote gracias a Dios que poca gente lo puede decir pues entonces también ahora pues podré tener esa ayuda económica pero también me resta el tiempo para viajar a las carreras entonces es como que ahora mismo todo depende de eso de la empresa catalana que me apoya y de mi tío porque poco más de qué gasto estamos hablando además de los gastos de desplazamiento que deben ser los mayores desplazamiento y alojamiento para afrontar las carreras pero en cuanto a material y demás es un deporte muy costoso o no es costoso iniciarse vale es lo que siempre digo es costoso hacerse con el material y siempre y cuando sepamos qué queremos hacer porque si estamos empezando lo lógico es no tener lo mejor vale no se puede una persona que está empezando gastarse para tener el mismo material que tengo yo ahora mismo por ejemplo porque me dedico a competir en serio entonces es costoso según como lo queramos llevar tú ponte con el mejor material por no irnos más lejos de mi categoría tenerlo completo listo para correr no pueden ser 1200 euros vale eso lleva su mantenimiento tenemos que comprar neumáticos carrocerías tenemos que comprar algún repuesto o se nos rompa pero el problema de este deporte es que si quieres competir tienes que desplazarte y más estando en una isla entonces el 90% del coste que tengo yo es los desplazamientos dietas en el lugar y alojamiento por supuesto pensando ya en la temporada 2021 o la cosa está tan fea que no que no pueden llegar a pensar en ello no yo pienso ahora en tres semanas tengo la primera del campeonato de España bueno de unos dos campeonatos de España porque esto ahora parece el boxeo que hay una federación por un lado una asociación por otro y no sabes si eres campeón de España en un lado si eres campeón de España en otro entonces pues voy a ir a la primera que sale porque sinceramente mi pensamiento es que a lo mejor 15 o 20 de julio estamos otra vez confinados viéndolo visto así que voy a aprovechar a correr lo que se pueda y vamos viendo y según vayan saliendo pero 2021 lo veo muy lejos y muy complicado ¿cuál es? ¿dónde? ¿dónde es esa primera prueba? en Madrid en Alcobendas en Madrid tengo buenos recuerdos porque fue mi primera victoria en Prato España fue en ese circuito por el tema del trabajo como antes no puedo ir el viernes a entrenar pero sí estoy el sábado por la mañana ahí a ver si sale bien y esperemos que la victoria está difícil porque los locales siempre en Madrid son muy muy fuertes pero bueno estar entre los 5 primeros sería un buen resultado pienso yo para aquellos que no conozcan este deporte que esto es todo el mundo ¿no? porque el tema de los reglajes el tema de los neumáticos etcétera etcétera a lo largo del fin de semana supongo que es un quebradero de cabeza ¿no de ustedes? pues sí es que encima de la categoría que yo corro no se diferencian en velocidades todos los motores corren igual entonces tienes que ser pues la habilidad del piloto y la habilidad del piloto o mecánico en este caso para reglar el coche para que el coche aparte de ser rápido no consuma neumáticos no se caliente haciendo ahí las triquiñuelas y dándole vueltas a la cabeza para hacerlo lo más rápido posible y con el menos gasto posible oye me estaba acordando de la última vez que te recibieron en el Cabildo creo que fue que fue con Pedro Sanginés se habló de la posibilidad de que Lanzarote tuviera por fin ya un circuito además tú hiciste especial hincapié en eso que hacía falta un circuito para la isla de Lanzarote supongo que tal y como están las cosas ahora mismo y con las necesidades que nos ha dejado el COVID ahora mismo ni te lo planteas el seguir haciendo campaña digamos no hombre por supuesto ahora tenemos que tener destinados los recursos a lo que son servicios sociales sanidad eso sin ninguna duda porque al final esto no deja de ser un deporte minoritario pero si es cierto que el gasto no es tanto vale el gasto no es tanto y se cubre yo creo que bastante bien un deporte que está un poco desconocido pero siempre seguro que todos de los que nos están viendo han tenido un coche de recontrol y nunca y siempre han ido a las planadas o a cualquier llano o a hallarlo y no han podido probar un circuito y te cambiaría la idea completamente entonces yo pude empezar a competir en serio porque fui a Gran Canaria en Gran Canaria había un circuito permanente vale entonces yo podía entrenar los 7 días de la semana a la hora que yo quisiera vale eso es un caso extremo porque es una nave y demás pero bueno teníamos un circuito en el polideportivo de Telde en el Pablo Hernández donde juega la Telde justo al lado entonces el circuito es municipal y yo en el 90% del circuito que he estado han sido municipales y el ayuntamiento lo único que tiene que hacer es ceder el terreno y asfaltarlo o ceder la tierra si es un circuito de tierra no hay problema y el club se encarga de hacerlo que al final sé que en un momento se estuvo a punto de hacer en el parque temático pero hubo problemas con costas después se rodó hacia donde está el reloj de solo ahora mismo y también hubo problemas con otra persona pues al final han habido problemas burocráticos casi siempre que han echado el tema abajo ahora sé que se está hablando bastante para hacerlo en la zona de donde está el Lidl y la zona esa del polio industrial en frente de sí pues arriba de los mármoles y es una zona buena y está bastante bien porque los metros son nosotros no necesitamos muchos metros es una con un campo fútbol sala por así decirlo tenemos de sobra y al final poco a poco lo que se necesita realmente tampoco es una más una cancha fútbol sala no es más una cancha fútbol sería la pista ideal después pon tú que sean a lo mejor pues un espacio simplemente para poner mesas porque al final nunca vamos a hacer más de 40 pilotos por así decirlo un espacio reducido un par de mesas de personas sentadas y un simple andamio para empezar que tú te puedas subir a conducir el coche y tienes un circuito que te digo más yo he estado en circuitos de europeos que son así yo me he subido a un andamio a correr a un europeo y he estado en casetas las tibias se montan para mercadillos o para ferias y demás dentro sentado haciendo de boxes no hace falta más simplemente lo que hay que leer son las ganas que las ganas yo la más que la he visto una vez y se le quitaron al momento pues Luis darte las gracias por haber participado con nosotros aquí hoy en el foro de la ignorancia te lo tenemos muy pendientes 10 de junio 10, 11 y 12 el fin de semana ahora mismo estoy un poquito volado de las fechas pero creo que son 10, 11 y 12 en maría a la vuelta de la esquina prácticamente a ver cómo te va en esa primera prueba del campeonato de España y nada toda la suerte de moto nada gracias a ustedes gracias por interesarse y acortarse de mí y esperemos que cuando vuelva vuelva con buenas noticias se las pueda contar un saludo buenas suertes hasta luego gracias hasta luego Luis Moreno todo un mundo dentro del radiocontrol en campeonato y como él decía que ya el campeonato de España ya tiene las dos federaciones después como el boxeo etc que lo del circuito de radiocontrol lo hablábamos con Néstor creo que fue lo hablábamos lo hablaba el otro día el de Telde el de Telde es tú lo ves bueno y no sé si Rubén ha tenido la posibilidad de ver el circuito bueno pues es del tamaño de un campo de futbol sala no de un pabellón no no de un campo de futbol sala es chiquitito tiene su casetita donde una casetita amplia que no es más que una zona con unas mesas para que tú puedas allí arreglar el coche preparar los reglajes y tal y después el circuito de asfalto que es lo que ocuparía un campo de futbol sala no es más y la verdad que está de escándalo o sea a mí el circuito de Telde es un circuito que me parece además muy yo he tenido la oportunidad de ir a ver alguna que otra competición allí de estas amateur y la verdad que es súper bien que es divertidísimo y aquí en Lanzarote pues será por sitio aquí en Lanzarote ¿no? el sitio que comentaba ese de la zona industrial del Recibo es una zona bastante buena donde ahora mismo hay muchos muchos solares sin construir y bueno que eso que no hace falta ser el circuito de Montmeló de Barcelona de Cataluña o sea hay que hacer algo normalito no cuesta mucho pero bueno y después construimos y después construimos pabellones como el de Argana que son muy grandes e inútiles bueno tiene la competición el 12 de julio porque hay sitios que el 12 de julio se hacen competiciones deportivas yo iba a decir que no vayan a construir ahora un circuito de radiocontrol porque hasta octubre no lo van a usar así y ha quedado menos tú bueno terminamos haciendo chistes de esto como si vamos a los profesionales del tema pero las instalaciones todavía no se abren ¿no? entonces no a mí no me ha llegado ningún mensaje creo que no bueno seguimos Rubén si vamos ya con nuestra última sesión pues vamos ya con esa última sesión en la que reemplazamos con todos esos contenidos que tenemos en esta jornada de martes en nuestra web en Lanzarote Deportiva que también viene cargadita y viene cargada pues en primer lugar ¿te acuerdas cuando decías que no había deporte Rubén? qué tiempo te lo decían a ti sí, sí, sí que no había deporte que no había deporte bueno en fin Arrecife está llevando a cabo mejoras en el municipal de San Francisco Javier con arreglo de portería de banquillo también con el vallado exterior también se está haciendo acometiendo obras en lo que es la grada en la que el partimos es para ver y volver a tener esas gradas en condiciones y también hablando de obras pues que salen en la licitación las reformas de los vestuarios y de los aseos del campo de fútbol de Playa Onda por un importe de aproximadamente unos 93.000 euros hasta el 8 de julio tienen las empresas para presentar esos proyectos y luego una vez que ya se otorgue el proyecto pues serán cuatro meses para ejecutar esas obras en cuanto al mundo del balomano pues novedades en dos de los equipos lanzaroteños la lateral Brenda Roger que firmará su tercera temporada consecutiva en el club a los manos Sosama renueva la que fue la quinta máxima goleadora de la temporada pasada y novedades en el club a los manos San José Obrero que se refuerza con la lateral al derecho Priscila Dos Santos jugadora que estaba en estas últimas dos temporadas en las filas de Leperavera aunque no había tenido demasiada suerte porque en primer lugar se lesionó de un hombro y cuando se estaba recuperando de ese hombre iba a ir a la iba a volver a las canchas de acuerdo pues se lesionaba en el talón de Aquiles tenía que pasar por el quirófano y volvía en el pasado mes de diciembre a las canchas con el conjunto que finalmente quedaba campeón de esta liga Guerreras-Iberdrola por lo tanto el equipo de David Betancourt que suma experiencia nuevamente a su plantilla luego también una de las noticias destacadas del día es que la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife firma un convenio de colaboración con el club deportivo Macio Espor lo ha firmado por un total de 18 clubes de Canarias para fomentar el fútbol femenino lo que comentamos anteriormente que la nueva temporada de fútbol no comenzará al menos hasta mediados del mes de octubre en lo que está trabajando la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas y que la lanzaloteña Luna Dino 2 conquistaba el torneo Isla Cao de tenis en la categoría cadete un torneo en el que también fue finalista de la categoría junior y donde también estaba la otra lanzaloteña Tabata Suárez que se enfrentaron por cierto en cuartos de final de la categoría además además que no es el primer torneo Isla Cao de Luna Dino todo me suena que no sé si fue el año pasado o el año anterior también también se lo llevaba sigue con esto vuelve a la normalidad del tenis porque este fin de semana hubo bastante competición en Gran Canaria bueno el tema del tenis a nivel nacional ha tenido ha tenido repercusiones bastante feas con el Adriatur si y yo creo y con COVID yo que he visto ellos cayó uno bueno dio positivo uno ayer antes de ayer pero uno dio positivo en Montenegro lo dio en Mónaco cuando llegó después de pasar pues por el aeropuerto de Montenegro por el aeropuerto de Mónaco y poder traerse ese virus al principado pero bueno al final pasó lo que bueno lo que es 95% toda la población pensaba que iba a pasar con ese con ese torneo que se iba a terminar cancelando y de hecho quedaban dos dos mangas creo en Tarajevo y otra no me acuerdo dónde era bueno pues el mundo del tenis que es noticia por todo eso y bueno que gracias a Dios pues ha sido ha sido lejos de casa por cierto que no se no se nos despiste Néstor se ríe no puedo es que no puedo decir nada serio porque de verdad soy muy previsible Atlético Madrid va ganando el Levante 0-1 minuto 78 y el Valladolid va empatado 1 con el Getafe en el minuto 76 queda el Barça Atleti Bilbao a las 9 de la noche y en segunda división el Che 0 Deportivo La Coruña 1 el Depor con 1 menos Lugo 0 Málaga 0 y Extremadura Zaragoza que es para dentro de un ratito y en baloncesto el Baskonia ganó al Unicaja 87 86 tras la prórroga y el Barça le ganó al Bilbao Basket 73 85 queda el Iberostar Terrife Juventud que será dentro de media horita mañana mañana que se resuelve se empieza a resolver el grupo B que hay triple empate y yo como la estaba esperando desde la tarde y demás con respeto a nuestros televidentes diré vaya mierda de repaso que acabas de hacer porque se han disputado los cuartos de final de Fútbol Sala y no lo has dicho en los resultados porque no los tenía aquí preparados porque es más ni siquiera lo sabía no sabía que quieres la verdad que quiere que te diga pues bueno Intermovistar la semana que viene vuelve a la Fórmula 1 y esos resultados a los de arriba a ver Intermovistar 3 Jaén 1 y el Barça que perdía 2-3 con el Levante así que Movistar y Levante que siguen para adelante mira tú que me he quedado ahí un poquito para atrás que no vamos hasta mañana no vamos a nada más no sé yo que sé hay tenis también por ahí pero son torres de división por todos lados en fin nos vamos sí nos vamos Néstor hasta mañana hasta mañana hasta mañana Rubén domingo hasta mañana hasta mañana Rubén mañana también hay Fútbol Sala preparate los resultados de Fútbol Sala perfecto hasta mañana Rubén adiós y nosotros que ponemos el punto y final recuerden que a través de nuestro Facebook nos pueden seguir dandole me gusta a través de nuestro canal de YouTube se pueden suscribir a través de nuestras redes sociales a través de Twitter y también a través de Instagram nosotros que volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde en el Coro de la Iglesia de la Salud Deportiva muy buenas tardes y Gracias por ver el video.